Pasen adelante, pasen adelante. Bienvenidos a la fiesta, mi niño. Pasen aquí, hay nueve. ¿Aquí? Gracias. Como el primito es mi niño. Agradecí a la señito Cristal, que Dios me la bendiga y Diosito me la guarde. Que ni quiera que le duenda y Dios que le derrame muchísimas decisiones, ni quiera que ande con toda su familia y que Dios se lo multiplique grandemente. Bien, adelante. Bienvenidos. Hoy sí, mira, hay bastantes niños. Pues se está bien ingresando. Buenas tardes, adelante, adelante. ¿Y Wilder, qué lo dejaron? Mira que horas venimos, a las 2 y 52. Hasta la hora, pobrecito. Es almuerzo para todos, no es cena. Para que traje el me traje eso. No, pero está bien, está bonito. Está muy rojo. Aja la iglesia. Aja la iglesia. No, no pusieron. El el me, ah, parecito. Ay, el jucho. Ay, el jucho. Se quedaron afuera, va a caer chocos. Se quedaron afuera, va a caer chocos. Ay, que es tan cabellos. Cosa la iglesia. Para que traje esto, ¿vale? Sí, lo te lo hagas. Vamos, vamos. Tiba. ¿Puedes hacer unas palabras para el sobrino? Sobrino. Ah, no, sobrino. No. ¿Ves cómo se llama así? Pero así es como lejos. No, Julio. No, Julio. Yo no quiero flores. Y aquel que está sentado allá, mira. Y a él no lo sacan, mira. Va. Y a él no lo sacan. No, Julio. Yo no quiero flores. María. María. Me traje un platillo de comida. Este es el lugar del cuchito, vos. No, hombre, si yo tengo hambre, Julio. Usted también aquí viene. Se va a fastidiar. Va, déme una cuchita. Ahí viene, escucha, mira. Julio. ¿Qué es el caso, hombre? Llevarle la botella. Un abrazo, luego. A ver. Nosotros con cuchas ahora venimos a ver al nene. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero la ceñita nos dijo que me echara. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Échale el pasador. Échale el pasador. Échale el pasador. ¡Cierre, tío! ¡Cierre, tío! Dígale que cierre. ¡Cierre! ¡Cierre, tío! ¡Cierre, tío, por favor! ¿Qué? ¿Cómo anda Hermes? Mira Hermes. Mira Hermes, ¿dónde está sentado? Ahí en el lugar del cuchito. Él quiere venir hoy a pedirle perdón. ¿Cómo no venía a pedir perdón? Esas flores se las llevó a la cata. Sí, esas flores eran de la cata. Y como no se las recibió, él las trajo a usted. También las demás. ¡Cierre, tío! ¡Cierre, tío! ¡Cierre, tío! ¡Cierre, tío! ¿Qué es lo que se llama? A Cucho. Como son familia, creo. Ah, son hermanos, es cierto. A Cucho no tiene derecho a entrar aquí en la cinta. Pero como es de hermana, perdón. Pero como hubo un trato, no es que sea hermano. Es que como hicimos un trato, ya la aceptó esto. Y por eso... Cuchuga, te mirás. Qué guapa. Es, Araceli. Qué linda. Ya no es ahí, tomen a tiempo, tengan fe. ¡Claro! Él viene a tomar sus habitados. Allá, en otro lado, papá. Ah, tan chulo. ¿Tú vas a hacer papi? Sí. Yo tengo que regresar a Araceli. ¿A Araceli? ¿Quién me maquilló, pues? Allá? Claro, va, ya. ¿Allá en las nuevas? Ah, en las nuevas. Sí. Ahora su peinado me gusta, bien bonita, señora. Bien chula. No iba a venir así, pero una auditora me mandó el dinero para que yo... Eh, la señora sí va porque... Cuando ella miró un video que le iban a maquillar también a la Araceli. Ah. Y ella quería que la señora igual. Están grandes. Para ver las clases. Pero para mientras, así lo están todos juntos. ¿Qué man es la igual? Ajá. Comida. Bien atendido, por favor. Para... Ajá. Tienen tres sabores, tres o cuatro sabores que hay. Un león también. Un león. Un león. Un león. Hay que darles el fresco también, que es para... El fresco. Ahí va, a ver. Ahí están los niños. Hay venidos pequeños. Sí, la más pequeña. Un león. Un león. Hola público maravilloso. Aquí estamos con un video más, tratando la manera de que sea del agrado de cada uno de ustedes. Quiero brindar mi punto de vista, mi análisis, gente hermosa, tratando la manera de no faltarles el respeto a las involucradas, ni mucho menos a ustedes, que son el público que consumen mi contenido. En primer lugar, gente hermosa, lo que puedo decir es que la educación no pelea con nadie. Y me siento apenada de que nunca en ningún evento que realiza el canal a los chapín, exista el respeto. Siempre hacen su voluntad, siempre tiene que haber más de algún bochinche en cada evento. Se supone de que los suscriptores que apoyan a realizar dichos eventos solo dejan una regla principal, y como siempre, hacen su santa voluntad. Se tiene entendido de que la persona que invirtió el dinero para realizar dicho evento y celebrar así el cumpleaños número 3 del niño de Griselda, la única regla que dejó fue que no quería que nadie llegara a hacer sus shows baratos y que robaran la paz y la felicidad del niño ese día. Y vean, quien no estaba invitado, quien no era bien recibido, fue el primero que fue a robar el show. No entiendo por qué razón todos toman como burla la petición del público, y por supuesto la petición de las personas que están invirtiendo en dicha fiesta. Se supone de que la regla principal era que no dejaran entrar a Julio y que Julio respetara. No entiendo por qué este muchacho no entiende o simple y sencillamente hace lo que le indican. Lo que puedo decir es de que falta de valores es lo que tienen ellos. Ellos no conocen el respeto, no conocen la empatía. En verdad es de que a ellos les hace falta demasiado conocer el respeto ante los demás. Tener por lo menos una vez en la vida modales. Eso es lo que le falta. Eso de que sea gente humilde se comprende, pero es que la humildad no tiene nada que ver con los modales, con la educación. La verdad, eso es lo que les hace falta a muchos de ellos. No entiendo por qué todos se ríen de las payasadas que hacen. De verdad, desde que no es nada agradable, deberían de respetar. Y por supuesto, puedo decir de que me agrada ver a Griselda bien arregladita, muy hermosa. Toda mujer es hermosa, gente linda. Griselda, Araceli, los niños, todos muy lindos. Y qué bueno que tengan el privilegio de tener apoyo económico y moral de otras personas. Me alegro mucho porque si algo me caracteriza como persona es de que no conozco la envidia. A mí me gusta que las personas pues tengan la oportunidad de superarse, pero si puedo brindar un consejo constructivo, pues lo brindo. Por supuesto, cada uno sabe si acepta o no los consejos que uno brinda. Lo que puedo decir es de que me alegra demasiado que la vida de estas muchachas esté cambiando para bien. Mi consejo para Griselda y para Araceli es el siguiente. Que ellas traten la manera de hacer las paces, de no envidiarse una con otra. Hay que agradecer que ambas son bendecidas por tener a un público que las aprecia. Porque quiera o no, a Araceli hay muchas personas que le tienen un gran cariño. Por supuesto a Griselda. Hay personas también que la aprecian demasiado. Y que se sienten muy mal cada vez que a Griselda o a Araceli, pues los hermanos, las ofendan, ¿verdad? Porque lastimosamente Julio y Luis, que es conocido más por Titi, ellos pues están acostumbrados a rebajar la integridad. Es más, para ellos es tan normal trapear con la dignidad de las mujeres. Es muy triste, pero es la educación que los padres le dieron, ¿verdad? Claro, se ve que Julio y Luis, pues fueron educados de tal manera. Y como bien sabemos, pues don Lino es un señor que él es un machista andando, ¿verdad? Él no le gusta que nadie opine sobre la vida de su mujer, pero él se siente que puede manejar a su sabor y antojo la dignidad y la vida de su mujer, ¿verdad? Y por lo consiguiente, ahí se ve el claro ejemplo que él le dio a los hijos y por lo consiguiente, por eso los hijos andan como picaflor buscando dónde enterrarse, ¿verdad? Porque, claro, se ve que es la costumbre de ellos andar metiéndose con otras mujeres y faltarles el respeto y la dignidad a las mujeres que eligieron para que los hicieran padres, ¿verdad? Porque, lastimosamente, como Julio, podemos ver que él eligió a Griselda para que ella, pues, le regalara su primer hijo, pero que, sin embargo, tanta falta de valor que tiene el Julio que no acepta que Griselda tiene a una niña más y que esta niña necesita del amor de un padre también. Lo triste es de que es incapaz el Julio de aceptar la realidad, de aceptar que él ha fallado muchas veces. Y lo peor, que Griselda, pues, se ríe o no hace nada al respecto, sabiendo de que al tener un hijo de Julio, pues, le da el derecho a ella de exigir la manutención del niño, ¿verdad? En fin, que hay un gran despelote en esta familia, gente hermosa, de que solo Dios y ellos saben cómo están. Lo que sí puedo decir es de que me da tristeza y pena ajena ver que Griselda quisiera tener lo que tiene Araceli, Araceli quisiera tener lo que tiene Griselda, y, en fin, que ambas se están envidiando. Cuando no debería de ser así, yo pienso que como familia deberían de estar más unidas. Ellas saben que están pasando por muchas cosas muy difíciles que ambas, pues, en cierto modo las identifica, ¿verdad? Por ejemplo, Griselda y Araceli, pues, han sufrido de cuernos y es muy injusto que ellas, pues, no tengan la voz para defenderse. Que siempre ellas sean las del problema a causa de que sabemos perfectamente, todos los que consumimos el contenido, de que el problema no son solo de ellas, sino que el problema también radica en cómo se comportan los hombres con ellas. Lo triste es de que los suegros nunca las van a defender. Ellas pueden estar como chuchos y gatos ahí, ofendiéndose, tirándose chifletas, envidiándose una con otra. Lo que no entienden es de que ambas deben de apoyarse moralmente, porque saben perfectamente de que ambas no son apreciadas ni apoyadas por los suegros. Porque simple y sencillamente los suegros tienen como costumbre señalar los errores de ellas, señalar que ellas se arreglan por X persona, pero son incapaz de decir que ellas también tienen derecho a salir adelante, a superarse, a vestirse como les plazca, simple y sencillamente, porque los hombres no las valoran. Don Lino, Doña Noemí son incapaz de aceptar que los hijos son las que no están valorando a las mujeres que tienen en casa. Araceli se ve que ella está perdidamente encaprichada con Luis. Griselda, por lo consiguiente, ella quería tener una familia feliz, la cual ella jamás tuvo y ella lo quiso tener con Julio. Es más, hasta nos dimos cuenta que ella estuvo presta y dispuesta a casarse con él. Pero vean, por eso siempre hay que pensar las cosas antes de hacerlas. Porque tal vez Griselda tenía ese sueño de salir con un vestido blanco y casarse. Pero vean, ¿dónde terminó todo? Poco les dilató el gusto. Julio hizo su vida, su sabor y antojo, dejándola. Si es que la dejó, o simple y sencillamente, se están burlando del público. De la misma manera que lo hizo, pues, el Titi con Araceli. Que ambos, en aquel entonces, todos los que tenían un aprecio demasiado grande con Araceli, pues, se decepcionaron al enterarse que todo fue show. Y que ellos seguían viviendo juntos, ¿verdad? En fin, de que es muy difícil, gente hermosa, creer en lo que ellos dicen. Porque han mostrado el tipo de personas que son. La verdad es de que deberían de ser sinceros con el público. Griselda, Julio, Araceli, Titi, y todos los que integran este canal, deberían de ser sinceros. Créanme que la mentira dilata hasta que llega la verdad. Hay veces de que la verdad va reluciendo con quien menos se lo esperan. Hay veces de que si no cumplen el capricho de fulano, de sultano, pues, suelta toda la verdad. Más, si no les cumplen caprichos. La verdad es de que deseo de todo corazón que si en verdad Griselda sí se separó de verdad de Julio, que ella aprenda a salir adelante. Que ella aprenda de que no toda la vida va a tener que estirar la mano para recibir apoyo. Ella tiene que aprender a sacar adelante a sus hijos sola, como lo hace normalmente un padre de familia, una madre de familia. Ella tiene que tener en cuenta de que hay personas de que se cansan de ser engañadas. Entonces, créanme que eso es lo que yo en lo personal deseo. Que si Griselda, pues, está siendo sincera, pues, que nos demuestre que ella puede salir adelante. Que ella demuestre de que nunca en la vida se tiene que depender de un hombre para superarse. Ella sola puede salir adelante, siempre y cuando poniéndose pilas ella misma. Que sea consciente también de que no solo tiene un hijo, sino dos. Y que el mismo valor y el mismo amor que le brinda a uno, le tiene que brindar a los dos. Porque como padres tenemos que aprender a ser equitativos. Que si a uno le brindamos un amor sincero, puro, profundo, pues, ese mismo amor se lo tenemos que brindar al otro. Griselda tiene que entender de que si la niña, pues, fue despreciada por el hombre que la procreó, Pues, entonces, Griselda tiene doble papel con la nena. Si ella sabe que Julio no la acepta como hijastra, pues, entonces, ella, que no permita que nada ni nadie lastime los sentimientos de la niña. Tiene mucho que hacer Griselda. La situación aquí es que ella lo quiera hacer. La situación aquí es muy consciente.